Y que hondita papayines, como estan? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi de un nuevo gameplay Efectivamente papayines y pues bueno el dia de hoy vamos a jugar a lo que son, cuidado que tenemos todos aqui El dia de hoy vamos a jugar a lo que son estilo, a dos estilos de gamer papayines exactamente A dos estilos de gamer y porque bueno, bueno a ver, a ver porque Xavi, porque dices que dos estilos de gamer? Porque efectivamente asi juegan los gays, por eso papayines, porque el dia de hoy vamos a jugar a lo que son dos tipos de estilos Que es precisamente lo que es el campero, vamos a jugar al estilo campero con lo que es la escopeta Traigo lo que es el ojo de halcón, que precisamente me dice donde van corriendo lo que son los enemigos Y aparte también, aquí va a subir uno, ahi estamos, jajaja Y el otro también es el que me acaban de ver en el mapa que te avisa mas o menos donde estan Efectivamente, entonces bueno lo primero que vamos a hacer, cuidado que me tiene de este lado No me ha visto, no me ha visto Perfecto y luego mejor nos vamos de aqui, nos bajamos porque igual y nos pueden ver Cuidado que igual y también de este lado va a llegar de este lado, de este lado tambien Ese es el estilo, al mas puro estilo de los gamers papayines, exactamente Al mas puro estilo de los gamers que precisamente bueno estan de aquel lado Nos vamos a estar esperando aqui a ver a que hora chingados baja alguien, a que hora pasa alguien por aqui Para podernos los surtir papayines Efectivamente para poder surtir a lo que son esos weyes, espero que esa madre no me mate Espero que esa madre no me mate porque esta muy cerquita Pero ya no me quiero mover, asi de que bueno vamos a estar casi la mayoria Bueno, la mayor parte de la partida lo vamos a pasar aqui a menos que nos mate Nos vamos a cambiar de lugar Y pues bueno, practicamente tambien otra de las cosas es de que les voy a enseñar a campear papayines Aparte de todo tengo que enseñarles a campear Santo Dios Vean, ahi esta el papayine este Y nos vamos Pero nos vamos a ir para aca arriba por cualquier cosa Miren, 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 miren Como me acaba de avisar, ven Ahi esta, me acaba de avisar Cuidado que aqui se va a subir un tipejo Ahi estamos Y nos metemos a la ventanita del amor Ahi estamos Perfecto Aqui me tiene que avisar exactamente No, vamos a agarrar lo que es el UiB Precisamente para ver que pedo Ahi esta, me va a aparecer uno de este lado No, de aqui, 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 aqui Tiene que aparecer, aqui tiene que aparecer No, ya se fue del otro lado Va a aparecer por la ventana, lo mas seguro Ahi esta Oh Ese wey ya se la sabia, eh Ese wey ya se la sabia, si Mejor aqui Vamos a esperarnos aqui de este lado Esperando no encontrar absolutamente a nadie La que verdad es que Pues bueno papayines La verdad es que Mira ya tenemos ahí el enjambre Vamos a Dejar eso por ahi Vamos a poner Un aqui Les vamos a poner uno en la entrada Que por cierto no le atine Ahi le va otra por cualquier cosa No Asi de que pues bueno Y vamos a estar aqui lo que es Durante toda la partida Y les voy No, no Ya saben que les voy a enseñar lo que son Dos tipos de Gamer Efectivamente Al mas puro estilo de los gays Como campean Y los escopeteros Aqui cuidado Que tengo aqui uno de este lado Va a entrar, va a entrar Ahi estamos Y parece que hay otro de este lado Porque iba disparando No se por que carajo iba disparando Pero ah cuidado 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 Ahi carajo Me atore con la chingadera esa papayines Pero bueno Ahi esta lo que es la baja de la colmena Ahi esta lo que es la baja de la colmena Y ahora vamos a estar aqui Que es donde tambien peculiarmente Suelen estar los malditos camperos Suelen estar aqui En lo que es en esta zona La verdad es que bueno Tampoco no es una que digamos Muy Muy atractiva Porque Ah Todo por voltear a ver a la camara Todo por voltear a ver a la camara Ok ok Bueno Es que hasta para ser camper Necesitas concentración papayín Hasta para ser camper Necesitas concentración Vale madre compa Vale 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 No pasa nada Venga otra vez vamos por aca de este lado Y nos vamos otra vez Cuidado Ahi estamos Perfecto Y uy 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 Chingao Es que el entrar a este pinche granero Es entrar al tiro papayines Oh que la chingada No Si vi la granada Pero igual dije no Igual si alcanzo a pasar Pero no papayines No alcance a pasar Y miren eso es a lo que me refiero ¿Ven? Ese es el pinche ojo de halcón De los maricones Que te dicen Donde va Ay Es en serio A ver a ver Somos camperos Somos camperos Vale 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 Aquí aquí Ahí viene uno Si mal no me equivoco Viene uno de mi lado izquierdo Si mal no me equivoco Lo alcance a ver por la ventana La verdad es que no lo se Pero supuestamente esta cosa Me tiene que avisar Así de que bueno Ahí tenemos otros Que también están campeando Vamos a perderos por aquí Y vamos 10-7 La verdad es que para ser un campero La verdad es que es una muy buena Es un muy buen resultado Digo para ser campero Es un muy buen resultado Así de que pues bueno Vamos a dejar Esto por aquí Esperando que no me mate Obviamente Esperando que no me mate Siendo que alguien me vaya Bueno alguien que vaya a subir por ahí Y nos vaya a chingar Así de que pues bueno Es que saben que papayines Al momento de ser campero Obviamente si matas 2-3 güeyes En el mismo lugar Pues obviamente te van a ir a buscar Entonces lo más factible sería Lo más factible sería Que obviamente te tienes que estar moviendo Matas 2-3 güeyes Te cambias Aviso Estás a punto de ser expulsado Por inactividad Ok ok Perfecto Perfecto Vamos por acá de este lado Porque parece que nos iban a expulsar Por inactividad No sé por qué inactividad Eso le Me imagino que eso le ha de estar apareciendo A los camperos a cada rato Así de que bueno Hay que tener un poco de cuidado Vamos por acá de este lado Me parece que viene Y el puñetas Fíjense nada más El puñetas Agarra Miren ya ven A eso me refiero papayines A eso me refiero Que son Por acá Por acá Que son bien pinches puños No Que son bien pinches puños Y que todos traen esa madre Precisamente papayines Así de que bueno A eso es lo que yo le llamo Ser maricones Cuidado que de este lado Miren acá lo tenemos Va saliendo por acá Ahí está No lo mato Miren 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 No se murió Eso es imposible Métete cabrón Chingao Uy 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 O sea por fin me logro meter a la pinche cuartito Y vale madre compa Cuidado que viene acá de este lado Creo que los Creo que los lugares más específicos para poder campear Son estos de aquí Porque son los más transcurridos Atención Cuidado Son los más transcurridos Vamos a agarrar lo que es la colmena Lo cual lo vamos a poner ahí Vamos a poner Uno aquí Vamos a poner Cuidado Ahí estamos Y nos movemos Porque ese wey De seguro Va a venir por nosotros Así de que Ahí viene Y perfecto Ahí está Lo agarramos Perfecto papayines Pues bueno Creo que nos fue más o menos Relativamente bien Eso es lo que más o menos Suele sucederle A lo que son los pinches camperos Efectivamente papayines Eso es lo que suele sucederle A los pinches camperos Pero bueno Ese es el primer estilo campero Y el cual bueno Vamos a ver al estilo Gaimer Efectivamente Que el primero es el campero El segundo El segundo estilo Gaimer Es precisamente con la escopeta Por andar Bueno pero en este caso Vamos a andar recorriendo Casi todo el mapa Con lo que es la escopeta Vaya no Así es de que Pues bueno Vamos a ver si nos mandaron mensajes No parece que no nos han mandado mensajes De que somos unos malditos camperos Así es de que Pues bueno papayines Cortamos aquí lo que es este video Y pues bueno Nos vemos en otro gameplay Bueno no 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 Nos vemos en una siguiente partida De Black Ops 3 papayines Bueno papayines Pues ya estamos en lo que es En una nueva partida Así es de que bueno Ya saben que estamos En lo que es la modalidad Al puro estilo Gaimer papayines Espero que esta vez No me salga lo que es El tiro por la culata Ya que he cambiado Lo que es la escopeta Eso es lo que quería evitar Precisamente Ir lo más rápido posible Para dar la vuelta Y poderme chingar ese cabrón Lo cual bueno me salió Pero bueno Espero que no me salga el tiro Por la culata papayines Que vienen por acá de ese lado Por acá por acá Espero que no me salga el tiro Por la culata papayines Porque cambió lo que es La escopeta Bueno esa escopeta Realmente no sé Cómo funciona El 100% Ahí estamos Ahí estamos papá Así de que pues bueno Y seguimos con la misma modalidad Que Y parece que Vieron el chile Y se les antojó papayines Porque ya se pusieron Escopetas también Así de que pues bueno Parece que va por acá De este lado Ya saltó Ya saltó Por acá Por acá Por acá Ya vienen por acá Otra vez Y volvió por acá De este lado Cuidado Cuidado Que veía Yo vi claritamente Claritamente Vi claritamente Vi claramente Otro web por acá Cuidado Cuidado Ahí estamos Perfecto papayines Perfecto Ahí estamos Y vamos por acá De este lado No Ese era mío papayines Ese era mío Ok perfecto Bueno no hay bronca No hay bronca Vamos por acá De este lado Aventamos ahí La pendejada A la pendejadora Uy Ese idiota Traía la chingadera Esa que los protege Me protejo Me protejo Me protejo Ok venga Vamos por acá De este lado Vamos a ver Qué encontramos Por aquí Miren ahí está El pinche Geimer Miren este Wey Y no le pasa Nada Nada Y no le pasa Nada Ahora Ahora perro Hijo de su pinche Madre Qué pedo Wey Esa escopeta No tiene mucho daño Papayines Esa escopeta No tiene mucho daño Realmente La verdad es que No funciona Como yo esperaba Y parece que Me está saliendo El El chirrión Por el palito Dicen vulgarmente Verde 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 Vean No papayines Es que se me hace Que esta escopeta Nada más No funciona Pero bueno La verdad es que Al final Terminamos chingando A varios Con lo que es la escopeta Yo sé que no soy bueno Con esta misma Así es de que Acá Cuidado Cuidado Ok Lo agarramos Le agarramos Ah Qué pedo Órale perro En tu pinche jeta Toma No wey Es que ve cuántos le doy Compa Mira 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 cuántos le di O sea wey No mames Casi se desangra Cabrón Y no se muere No mames wey Esas si son fregaderas Eh papayines Viste compa Le ha de haber hablado Su mamá Le ha de haber hablado Su mamá Yo creo Órale perro No Es que vean Vean papayines Díganme si no me da Ay Si no es para que te dé Pinche coraje La neta Díganme si no es para que Les dé pinche coraje Papayines La neta O sea estos weyes No tienen Madre me cae Cuidado que viene este pendejo Ahí está Si lo agarró Si lo agarró Si lo agarró Uh Ahí estamos Perfecto Y cuidado Cuidado Ahí estamos No lo pude matar Papayines No lo pude matar Vale venga 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 Por este lado Venga Oh pero es que ve wey Que no se muere compa Que pedo Wey es que no mames Eso de plano No tiene pinche Mira 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 Cuantos le tengo que dar De plano esa escopeta Es la peor escopeta De los Es sencilla Miren nada más Papayines Miren nada más Lo que me encontré Es que ve wey Cuantos le doy Wey no mames Vean 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 No no Eso es imposible Neta Eso es imposible Ok Cuidado Cuidado que de este lado También tenemos Acá de este lado Ahí estamos Corremos Corremos Ahí estamos Allá va Allá va Allá va Allá va Uy 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 Tómala Ok 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 Recorriendo el mapa Por acá Ya se fue por acá Lanzamos esta La pendejadora Ahí estamos Perfecto Uff No ma Wey me agarró cargando Que poca mauser Ok vale 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 no hay pedo No hay pedo Alguien entra por aquí Alguien entró por aquí No verdad Ah no Es que se fue por allá Uy 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 Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Y el parece que esa chingadera No me está avisando Por donde vienen Parece que esa chingadera No me está avisando Por donde vienen Porque Ahí estamos Perfecto Se fue por acá Ahí estamos Excelente Almazes puro estilo Gainer Uy 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 Maldito wey No mames Pensé que si se había Seguido de corrido Vale 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 Venga vamos por acá De este lado Que lo más seguro Es que encontremos Alguien por acá arriba Ok wey No parece que no Ok perfecto Ahí tenemos Ahí estamos Perfecto Corremos Corremos Sacamos la chingadera Esta Cuidado Cuidado Ok Que pedo Que pedo Que pedo Que no lo agarra Ok venga 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 Nos vamos por acá Cuidado Ahí estamos Ahí estamos Wey Es que que pedo Ok Esto es imposible Papayines Esto de verdad Es imposible Ok Dejamos esto Por aquí Ok Parece que hay alguien Allá de aquel lado No Bueno Quedamos En la siguiente Conexión De Shabit Games Ya sabes Regálame lo que es Tu like Que en este canal Pesa mucho Efectivamente Y bueno Si es la primera vez Que ves un gameplay De aquí de mi canal Vaya Y no te has suscrito Pues bueno Papayines Que esperas Que no te suscribes Mira que estaría Super orgasmeado De emoción Papayín Y pues bueno El compartirlo Es un plus Que ese plus A mi Me hace muy feliz Así de que Pues bueno Papayines Nos vemos En la siguiente Conexión De Shabit Games Cuídense mucho Les mando un super besote Un abrazo Hasta la próxima Yo soy el Shabit Chau 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 chau